Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería Hotel e Internet Millenium.com Pescador muere ahogado en la vereda Purnío CONFA entrega subsidios de vivienda a sus afiliados Celebración del Día de la Virgen, mañana a partir de las 4 de la mañana Sobrevivientes del conflicto tendrán apoyo psicológico en La Dorada Frubert sin puntos de venta fijos en el centro de la ciudad Campeonato Relámpago de Microfútbol entre Pescadores del Río Magdalena Concejal Fernando Guillén gestiona proyectos de embellecimiento en Polideportivo de las Delicias Esta y otras noticias en la presente emisión informativa ¡Gracias!